La Secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesme, indicó que ninguna persona se puede quedar sin atención prioritaria, eso teniendo en cuenta los servicios que se prestan en Buenaventura, ya que el distrito tiene la tasa más alta de enfermos del departamento y el país. Buenaventura, como usted lo dijo, tiene un número más elevado de enfermos por cada millón de habitantes. Tenemos la tasa más alta del departamento y más alta del país en transmisión y eso requiere una mirada especial. Hoy está el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Departamental ayudándole a Buenaventura a organizar su esquema de trabajo y el ministro llegará el viernes. Con ellos vamos a mirar la verdadera posibilidad de abrir rápidamente UCI en Buenaventura y de lo contrario nosotros seguiremos atendiendo. La semana pasada tuvimos siete pacientes en Cali, uno en Buga y uno en Palmira. Pacientes de Buenaventura que nosotros estamos asumiendo para que no haya ningún Vallecaucano sin importar su municipio de origen que se quede sin prestación de servicio. Con la visita del ministro de Salud se espera poder abrir salas de UCI suficientes en la ciudad para poder atender a los pacientes que requieran de este servicio y así evitar el traslado a otras clínicas del departamento. Gracias. 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 Gracias.